En el marco de la celebración del Día Internacional del Agua y Día del Árbol, el gerente de MDUPAR, Rafael Nicolás Maestre Ternera, y el secretario de Educación, Iván Bolaños, anunciaron la realización de un convenio interadministrativo donde se articularán dos programas ambientales como son el PUEA, Uso y Ahorro Eficiente del Agua y el PRAE, Proyecto Ambiental Escolar. El convenio sale de una necesidad, lo cual nosotros hoy, con la Secretaría de Educación Municipal, hemos planteado las necesidades, pero también las soluciones. De eso nace un convenio interadministrativo para atender todas las instituciones educativas, para que en DUPAR llegue toda su institución a todos estos planteles educativos y podamos resolver de una manera directa el tema de agua potable y agua residual, acueducto y alcantarillado a todos estos planteles educativos y podamos tener un buen servicio a estos planteles. El propósito es evitar las pérdidas de agua potables en las instituciones educativas, las cuales se vienen presentando por su mal uso, fugas de baterías sanitarias y bebederos de aguas. También se incentivará el uso y ahorro del agua en la comunidad educativa. Es una estrategia excelente, cabe la pena resaltar el trabajo efectivamente que se viene desarrollando con los clubes comistas del agua en las instituciones educativas del municipio por parte de la empresa en DUPAR y sobre todo a nivel institucional, pues nos es de gran beneficio y estamos a la expectativa de que se materialice el convenio interinstitucional entre la alcaldía y en DUPAR, que va a ser un escenario garantista de la prestación del servicio educativo y que va a permitir la dinamización del trabajo y sobre todo lo que es la optimización del agua en cada una de las instituciones del municipio de Valle de DUPAR. En DUPAR, a través de la división técnica, realizaría la mano de obra, reorganización de las redes húmedas y elaboración de un plan que permita a las instituciones educativas tener un control de las redes y medidores. Desde la división de pérdidas comerciales, se haría la inspección de redes húmedas y verificación del estado de los medidores, mientras que la Secretaría de Educación pondría los materiales necesarios para dejar en óptimo estado las redes y el manejo de bebederos de aguas y baterías sanitarias. Es importante la celebración, la conmemoración del Día del Árbol, del Día del Agua, por esa misma razón, desde el primero de enero, en cabeza del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, venimos trabajando por la protección de los recursos naturales, por la protección de nuestras fuentes abastecidas de los acueductos municipales y, por supuesto, antes del inicio de la pandemia o al inicio de la pandemia, en apoyo de Endupar, del gerente Nicolás, se logró la concesión, pues, de un comodato de cinco hectáreas del Tarullal, donde hoy se encuentra la construcción del primer vivero departamental. Es un hecho histórico, el cual va a producir más de dos millones de especies y, por supuesto, esas dos millones de especies van a servir para proteger las fuentes abastecidas de los acueductos municipales. En el evento que se realizó en la institución educativa, Joaquín Ochoa Maestre con los miembros del Club Defensores de Agua, Jomistas al Agua, las instituciones presentes mostraron su compromiso con el medio ambiente y su apoyo a este convenio por el bien de la comunidad educativa, entre las que se encuentran la Alcaldía de Valledupar, las Secretarías de Educación Municipal, Planeación Municipal, Corpo Cesar, Aseo del Norte, la Policía Ambiental, la Décima Brigada del Ejército, la Gobernación del Cesar y la Secretaría del Medio Ambiente Departamental a través de su secretario Andrés Mesa, que se comprometió a portar huertas escolares.